Buenas noches América. Estados Unidos celebró hoy el día de Martin Luther King, una fecha en la que el país homenajea al líder del movimiento por los derechos civiles y recuerda su contribución. King, asesinado en Memphis en 1968, dejó para la historia un legado de defensa de los valores como el coraje, la justicia, la verdad, la compasión, la humildad o el servicio, que supusieron un punto de inflexión en la historia de este país. Su vida la dedicó a defender fundamentalmente a la comunidad negra estadounidense, discriminada y marginada durante décadas, pero también a los desfavorecidos, los olvidados o los maltratados de cualquier raza o condición. Hoy que Estados Unidos se debate entre un muro y los derechos de los inmigrantes, como los soñadores o los beneficiarios del estatus de protección temporal, su mensaje sería sin duda el de la condena a la criminalización de los inmigrantes indocumentados, de los insultos y la caracterización de violadores, delincuentes o terroristas, del rechazo al uso del término ilegal para referirse a un indocumentado, de la abominación de la política de separación de familias. Pero Martin Luther King también apoyaría la inmigración ordenada y bien administrada que honrara y respetara la integridad, el bienestar y el derecho a la libertad y la justicia y la igualdad para todas las personas que viven dentro de Estados Unidos. Y que esta llegada no mermará los derechos básicos de los que aquí ya residen. Su legado pues va más allá de dar la razón a unos u a otros. Su legado invita a todos a la reflexión. Su legado está por encima del partidismo político porque pone al país, y cuando digo al país digo los ciudadanos, las personas que viven en Estados Unidos, por encima, por delante de estrategias políticas de unos u otros. Por eso hoy su legado adquiere más valor que nunca. Solo hay que querer leerlo así, como es. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos. Y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para poner algunas notas en las noticias de la actualidad, noticias que nos han llamado la atención o que queremos comprender un poquito más. Este fin de semana el presidente Trump ha hecho una propuesta con la expectativa de poder desencallar las negociaciones que están en punto muerto con los demócratas para reabrir la administración, que está parcialmente cerrada, que ha puesto sobre la mesa. Dice, oiga, demen los 5.700 millones de dólares para construir el muro, que esto es una promesa que él hizo en campaña, y a cambio yo les doy tres años de seguridad jurídica para los DACA, jóvenes soñadores, que son 800.000 apuntados en ese programa que aprobó Barack Obama, y que algunos legisladores dicen que son 1.800.000 porque hay que contar a todos los jóvenes, no solo los apuntados al programa, sino todos los que responden al criterio de llegados en la infancia de manera irregular. 1.8 o 800.000 aproximadamente, cifras redondas. El presidente les da tres años de certeza legal, certeza jurídica, y dice que los programas de TPS que él ha ido eliminando, para hondureños, para salvadoreños, para haitianos, que los vuelve a poner sobre la mesa y les da esos mismos tres años. Es decir, ofrece certeza para esos dos grupos de población a los que él les quitó ya esas leyes que les daban amparo. Y lo hizo con argumentos de no se puede utilizar una orden ejecutiva, el TPS es temporal, bueno, pues todos esos argumentos que utilizó para eliminarlos ahora no aplican porque él dice que como presidente puede hacer lo que hicieron sus antecesores, entre ellos Barack Obama. En cualquier caso, los demócratas han recibido esa propuesta y que le han dicho que no, que ese no es el inicio de una negociación, que lo que primero tiene que hacer es abrir la administración, aceptar el presupuesto y luego sentarse a la mesa a negociar, para ver si se construye o no parte de ese muro, que los demócratas no lo quieren, y cuál es el futuro de los DACA y de los TPS. Dice Nancy Pelosi, concretamente, que la oferta de Trump no es un esfuerzo de buena fe para dar certeza a la vida de las personas. Pero sí se debe referir a que solo les dan certeza por tres años. Saludamos a Liliana Gil, es analista político, es fundadora de Cien Más. Señora Gil, gracias por estar con nosotros, bienvenida, buenas noches. ¿Es una buena propuesta la que hace Donald Trump? Mira, cualquier propuesta que incluya puntos de los cuales los demócratas puedan empezar a tener un diálogo abierto, para mí es una propuesta positiva. El incluir a DACA, al TPS y una ayuda también de miles de millones de dólares para ayuda humanitaria y expandir seguridad en la frontera. Creo que es un punto de arranque en el que un compromiso, que es lo que necesitamos para que el gobierno vuelva a abrir, al menos debería verse como un paso adelante, más allá de lo que llevamos hasta ahora, que ha sido un no por lado y lado. Tienes razón, Nancy Pelosi, cuando dice que la propuesta del presidente no da certeza a los afectados, a los DACA y a los beneficiarios del TPS. Mira, es importante que todos entendamos que DACA y los soñadores, tanto el TPS, la forma en la que han estado protegidos hasta ahora, ha sido de forma temporal. Cuando el presidente Obama pasó una orden ejecutiva que daba protección a los que hoy llamamos como beneficiados por el programa de DACA, eso no es una ley permanente tampoco. Aunque no nos guste lo temporal de los tres años, de aquella oferta que el presidente Trump ha puesto en la mesa, es mejor a no tener certeza alguna para este grupo tan importante de soñadores. Lo que sí debería verse como una oportunidad de renegociar y traer a la contraparte, es que entonces se asegure que el DREAM Act, que es una política de largo plazo, se vuelva a reevaluar como intercambio de este diálogo. Así que debemos entender el contexto de todo, porque de todas formas los que están bajo DACA, de todas formas bajo una orden ejecutiva de la administración anterior, estaban bajo una condición temporal. Así que yo agarraría ese punto como algo para dar una contrapropuesta, que nos ponga una opción más segura, o al menos el diálogo para pasar una ley, que de verdad se convierta en algo permanente para este grupo. Señor Agil, usted es experta en análisis de datos y en opinión pública. ¿Cree usted que aciertan las encuestas al decir que la mayoría de los estadounidenses están en contra de la construcción del muro? Mira, la data es muy poderosa porque todos tenemos opinión, las encuestas usan un método muy limitado, sobre todo en esta era tecnológica, para de verdad entender cuál es la voz de la gente. Precisamente este fin de semana, ante el discurso del presidente Trump, nosotros analizamos 8.5 millones de discusiones digitales en el transcurso de los últimos tres meses, para entender cuál es el sentimiento público ante el muro. Y la respuesta fue un tanto sorprendente, porque a nivel nacional, el 45%, casi la mitad, porque tenemos margen de error, el 45% expresó un sentimiento positivo ante el muro, específicamente el muro, no simplemente seguridad en la frontera. Y cuando analizamos dentro de esas discusiones, el porcentaje que era hispano, tuvimos 700 mil puntos de referencia hispanos, y ellos reportaron el 35% de favorabilidad ante el muro. O sea, que uno de tres hispanos en este país está a favor. Entonces, independiente de política de derecha o de izquierda, yo creo que debemos entender que la voz de la gente debe ponerse como parte de esta ecuación, y muchas veces nos dejamos llevar, ya sea por el titular de una noticia, o por una encuesta que sigue encuestando a los mismos, una vez tras otra, y la tecnología puede que nos dé una luz diferente, en este caso con Big Data. Así que el país está dividido, y uno de cada tres hispanos es favorable ante esta propuesta del muro. Mucha discusión por delante, y espero que los dos partidos vengan a la mesa, y que entiendan que las vidas de inmigrantes y de trabajadores federales están en sus manos, si nos seguimos jalando de un lado a otro, usando la inmigración, como digo yo, como una piñata política, porque hay que tomar decisiones y seguir adelante. La opinión de Liliana Gil, es analista política fundadora de Cien Más. Gracias, señora Gil, por haber estado con nosotros. Otras cuestiones de la actualidad, un informe que acaba de publicar el Centro para Estudios de Inmigración. Tiene datos muy interesantes, y en este contexto en el que la inmigración forma parte de las negociaciones, y la política estadounidense al primer nivel, nos parece interesante que veamos los datos. En Estados Unidos, de acuerdo a este informe, en el año 2017, que es el último con datos consolidados, había en Estados Unidos 10,6 millones de ciudadanos en situación irregular. La cifra ha disminuido en siete años, desde el 2010, en más de un millón, ahí están los datos, en más de un millón de ciudadanos. Es decir, que cada vez hay menos ciudadanos en situación irregular en Estados Unidos. El 62% de estos 10 millones, más de 10 millones que hoy hay en Estados Unidos, de acuerdo a estos datos, ¿saben cómo entraron? Por los puertos de entrada con visas, de manera legal. El 62%. Y el 38%, solo, permítanme ponerlo, solo el 38%, lo hicieron entre los puertos de entrada de manera irregular. Esto incluye, por ejemplo, el cruce ilegal de la frontera sur de Estados Unidos. Si nos fijamos en el número de ciudadanos, de esos 10 millones, aproximadamente la mitad son mexicanos. Unos...